Ese dulce veneno Si me miras así cuando estamos los dos Imagino tu piel que acaricia mi piel y me olvido Que un mundo a los dos nos separa Me impide soltar tantas ganas De perder una noche contigo sin ver lo que pasa Estoy con él y pienso en ti Hora tras hora pienso en ti Este deseo puede más Que mi conciencia y mi verdad Es convertirme en mi vivir ¿A dónde vas? Yo pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón Dentro de mí Aunque no quiera No Encienda tu fuego amor Ahí Saca, chote Saca Sé muy bien que hago mal No lo puedo evitar Es más fuerte que yo Mucho más que obsesión Es un juego fatal Que quisiera jugar y me olvido Que un mundo a los dos nos separa Que me impide soltar tantas ganas De perder una noche contigo sin ver lo que pasa Estoy con él y pienso en ti Por otra razón Por otra razón pienso en ti Este deseo puede más Que mi conciencia y mi verdad Es convertirme en mi vivir ¿A dónde vas? Yo pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón Dentro de dentro de mí Aunque no quiera Cierro los ojos y tan solo Pienso en ti Pensando en ti, corazón ¿Qué pasó ahí? Amor Te has convertido en mi vivir ¿A dónde vas? Yo pienso en ti Y cuando trato de olvidar Puedo sentir mi corazón Dentro de mí Aunque no quiera Cierro los ojos y tan solo Pienso en ti Amor Ya No lo puedo enter, corazón Amor 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 Amor